Queridos amigos y seguidores del canal La Verdadera Libertad. Soy el padre Antonio Pavía. Os hablo desde Madrid, desde España. En primer lugar, doy gracias a Gloria, a quien Dios suscitó crear, entre comillas, este canal de evangelización con este nombre tan profundo, La Verdadera Libertad. Bueno, hago este audio, espero que Dios me ayude, porque iniciando la cuaresma, pues de acuerdo con Gloria y con el permiso de Gloria, al cual le doy las gracias por dejarme evangelizar en este canal, pues ambos, Gloria y yo, vamos a iniciar un proyecto de evangelización en el canal, que ya conocéis. Ese es un canal, es un proyecto de evangelización sobre el discipulado. Mirad, empecemos por un punto. Sabéis que hay mucha gente que se queja de qué mal está el mundo. A veces hasta nosotros nos quejamos también. Bien, os voy a decir una cosa, el mundo estará mejor cuanta más luz haya, y donde hay un discípulo de Jesús hay más luz. De eso se trata, de crear en el corazón esta fuerza que viene de Dios, no de los hombres, no viene del padre Antonio Pavía, ni de Gloria. De crear en vosotros esta pasión, este orgullo de ser discípulos de Jesús. Vais a tener 20 catequesis durante 20 semanas, de 10-12 minutos el audio, los discípulos de Jesús y el evangelio. Se trata de fortalecer nuestra adición a Jesús. Vale para hombres, para mujeres, para chicos, para chicas. Y también, ¿por qué no? Se suscitarán personas que dirán, yo quiero ser sacerdote para dedicarme al 100% de mi vida a evangelizar, a llevar más luz a los hombres, a este mundo. Porque no basta con quejarse del mal, con eso no arreglamos nada. El mal se combate con la luz de Dios, ¿no? Bueno, pues quisiera daros unos puntos que nos abran un poco el oído de cara a lo que vais a recibir a partir del primer miércoles de la cuaresma, que sea el miércoles de ceniza, 14 de febrero. Mirad, hay casualidades que yo creo que Dios está riendo de ellas. Es el día de San Valentín, el día en que empezamos un enamoramiento especial con Jesucristo. Pero, ¿qué os parece? Que no, no hemos escogido la fecha nosotros. Dijimos al principio de la cuaresma y luego nos dimos cuenta de que empezábamos el día San Valentín. El día en que nuestro enamoramiento de Jesucristo va a crecer, va a crecer de una forma maravillosa. Y viviremos de una forma maravillosa y haremos un bien enorme, primero a nuestras almas y desde nuestras almas a muchísima gente. Bueno, pues dicho esto, quisiera algunos puntos muy rápidos, ¿no? Jesús cuando resucita se aparece a los apóstoles, como vemos en Juan 20, en Juan capítulo 20, ¿no? Sí, en el versículo 21, Jesús les dice, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Queridos y queridas, el discipulado es para ser enviado, aunque no salgas de tu casa, aunque estés impedido en una silla de ruedas. Eres enviado por Dios para ser su luz. Otros serán enviados a sus parroquias, a grupos o quizá más lejos. Somos enviados del Padre. Dice, como el Padre me envió, dice Jesús, yo os envío. Pero tal y como el Padre envió a Jesús. ¿Dónde le envió y cómo? A un mundo que le odia. Ahí ya empezamos bien. Ahí ya estamos en la verdad. Ahí ya no vivimos de ilusiones. Ahí vivimos de la verdad. La verdadera libertad es esta. Jesús fue enviado por el Padre, ¿cómo? Con su fuerza y con su sabiduría para enfrentar el odio del mundo. No, no tengáis complejos. Somos más fuertes que el mundo. No tengáis complejos. Perdón, no tengamos complejos. Jesús, en el capítulo 15, después de la catequesis de la Vita de los Sarmientos, en el versículo 18, dice, Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Exactamente. Si fuerais del mundo, pensarais como el mundo, vivierais como el mundo, el mundo os abrazaría. Pero como somos enviados como Jesús para ser sal y luz del mundo, al mundo nos tiene que aborrecer porque le quitamos de su pedestal a muchísima gente. Un discípulo arranca del pedestal del mundo, llamémoslo de las garras de Satanás, a muchísimas gentes. Y ahí nos metemos nosotros. Vosotros, Gloria y yo. Ahí nos metemos todos. Dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Capítulo segundo de San Pablo, donde dice el capítulo segundo de la Carta a los Gálatas, perdón, 19 y 20, yo por la ley he muerto en la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. ¿Qué lugar? Tú no llevas solo la cruz. Estás con Jesucristo llevando tu cruz. Estás con el sostén de Jesucristo, con la ayuda de Jesucristo, con el pedestal de Jesucristo, con el abrazo de Jesucristo, con el amor de Jesucristo. Y con las mismas manos con que el Padre sujetó al Hijo, te sujeta aquí. Dice entonces, con Cristo estoy crucificado y no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Queridos y queridas, Dios nos envía, Jesús nos envía al mundo, pero no desprovistos, no a la intemperia que nos den, nos den y nos den. Sí, nos darán, nos darán, nos darán, pero siempre seremos más fuertes que el mundo. Siempre. ¿Por qué va? ¿Por qué? Porque Jesucristo vive dentro de nosotros, con nosotros y en nosotros. Y es nuestro buen pastor. Dice San Pablo, también en la primera carta a los Corintios, Dice así, a ver, primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículos de 21 en adelante. De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios y su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necesidad de la predicación. Hay que hablar de otras cosas, del fútbol, de la moda, de esto, de por aquí, de esto, por allá, de política, de política y el evangelio. ¡Ah, qué evangelio! Lo que salva al mundo es el evangelio. ¿El fútbol está bien? Hombre, pues sí, a mí me gusta el fútbol, ¿por qué no? Y tantas cosas están bien. Pero el alma se salva con el evangelio, ¿vale? Lo otro es bueno, pero el alma se salva con el evangelio. El corazón se cambia por medio de la fuerza del evangelio, ¿vale? Así, mientras los judíos piden señales, ¿eh? ¿Os acordáis? Milagro de los panes, milagro de esto, milagro del otro, que no está mal, no está mal, no está mal. Pero, a la hora de la verdad, dijeron, salvemos a Barrabás y a Jesucristo a la muerte porque no vale la pena. Es un embustero. Esto fue lo que pasó. Dice, mientras los judíos piden señal, los griegos, el mundo, el mundo, pide sabiduría. ¡Hala! Esta sabiduría que te hace huir de la cruz. ¡Ay, Dios mío! Y por huir de la cruz uno aborta y miente y mata y roba por huir de la cruz. Dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. No es un escándalo para los judíos y necesidad para los gentiles, más para nosotros, los llamados, o sea, los discípulos de Jesús, llamados a eso, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Queridos y queridas, vamos al mundo, no a la intemperie y sin armas. Vamos con las armas de Dios. Cristo es la fuerza de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y te dice, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Con la misma fuerza que mi Padre me dio y con la misma sabiduría que mi Padre me dio. Y de ahí nació el Evangelio, queridos. Es nuestra arma, es nuestra gloria, es nuestro tesoro, el corazón de Dios, ese Evangelio. Dios lo reveló a su Hijo y su Hijo nos lo revela a nosotros para iluminar el mundo. Y por eso termino con esto, que os estoy cansando ya. Termino con esto. En la segunda carta de los Corintios, San Pablo, perseguido, azotado, insultado, despreciado. Todo, 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 dice. Segunda de Corintios 4, 7. Llevamos este tesoro. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio que Dios te da a ti. El Evangelio que Jesús también te lo da a ti. Es el tesoro de Dios para ti. ¿Qué tesoro? Pues dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasos de barro, en vasijas de barro, para que se aparezca. Que la fuerza tan extraordinaria es la fuerza de Dios dentro de ti. Es de Dios y no de nosotros. Por eso cuando nos atacan, ¿qué pasa? Sigue San Pablo. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y todo esto se cumple año tras año, generación tras generación. Y en eso que estamos hablando ahora, por ejemplo, hablo de algo que no sé por qué nadie me lo ha dicho, pero lo intuyo porque pasa siempre en las obras de Dios. ¿Cuántas veces, Gloria, estaría tentada de decir y por qué voy a seguir con este canal? No de más trabajo y además, hay gente que me critica, hay gente que esto, y no tengo tiempo para mí, y se dedica horas y horas para ese canal de evangelización. Pues no la han conseguido derribar porque Dios estaba con ella. Y ahora se abre una puerta preciosa para evangelizar a miles de personas. Queridos y queridas que oís este audio, va a haber esta fuerza de Dios a partir del 14 de febrero. Os doy un trabajo, sí, un trabajo de evangelización. Buscad entre vuestros contactos para suscribirse al canal La Verdadera Libertad. Porque esto, cuanto más gente lo oiga, mejor. No descanséis, no descanséis, como yo tampoco descanso, y Gloria tampoco. Porque cuanto más personas oigan este canal, más gente, seguro, será tocada por Jesucristo. Que Dios os bendiga, mis queridos y grandes amigos y amigas. Padre Antonio Pavia, soy un pecador, pero tocado, amado y querido por Dios. Adelante.